Hotel Mirasierra de Madrid, 8 y media de la mañana. El director llama al 112 y asegura que una mujer dice haber sufrido una agresión. Inmediatamente el servicio de urgencia médica de Madrid y la Policía Nacional acuden a la habitación de Maradona. He visto una ambulancia primero llegar aquí y dos personas bajaron de la ambulancia. Un huésped afirma en Jugones que anoche vio a la pareja en recepción y que estaban enfadados. Esta mañana el director del hotel alerta a las autoridades tras recibir una llamada de la novia del Pelusa. Al llegar al lugar, los médicos comprueban que ni el argentino ni su pareja sufren lesiones. La policía tras interrogar a Maradona también confirma que ninguno quiere presentar denuncia. Así que ambos efectivos se retiran del hotel. Según informan fuentes policiales AF, la novia de Maradona aseguró después que solo había sido una fuerte discusión. El presidente del Nápoles guarda silencio. ¿Algo que decir de lo de Maradona, presidente? Gracias, gracias, gracias. Todo tras otro día convulso de Diego Armando Maradona en Madrid.